Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos o nada. Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirás y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad y si se han de enterar que se entere y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. ¿Y qué? Si nos cierran las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo. Tú piensas que exagero no es verdad, con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Y qué? ¿Por qué tenerle miedo a los demás? ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos cierra las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos, tú y yo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si nos cierra las puertas. ¿Y qué? Si nos culpan o no. ¿Y qué? Si vivimos felices, tú y yo. ¿Y qué?